Te estoy queriendo Te estoy amando Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo En esta villa Todo se paga En esta villa Todo se paga Mucho cuidado No juegues conmigo Mucho cuidado Con besos fingidos En esta villa Todo se paga En esta villa Todo se paga Mucho cuidado No juegues conmigo Mucho cuidado Con besos fingidos Corazón débil Corazón Corazón decepcionado Corazón ¿Cuál es la razón? Que tú ya estás desorientado Corazón débil Corazón Corazón decepcionado Corazón ¿Cuál es la razón? Que tú ya estás desorientado Corazón 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 Gracias por ver el video.